La grabación. Muchas gracias, Xiomara. Muy buenos días para todos. Saludar a cada una de las entidades que nos acompañan hoy en este importante taller de seguridad, de tratamiento de riesgos. Por supuesto, saludar especialmente a Erika Bellamizar, nuestra tallerista, una profesional idónea, conocedora mucho del tema. Por supuesto, a Alexandra Rojas, que es la gerente para el Grupo 2 de la Unión Temporal, la Xiomara, que es nuestra documentadora de la Unión Temporal. Y pues saludarlos a todos desde el despacho de nuestra ministra, la doctora Karen Abidén. Por supuesto, desde el despacho de la directora de Gobierno Digital, la doctora Aura María Cifuentes. Desde la Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades Públicas, en cabeza del ingeniero Álvaro Fernando Delgado. Y por supuesto, desde el liderazgo de William Fernández, que es nuestro líder nacional de esta estrategia de transformación digital para todos. Quien les habla, Fernando Olimpio Solano Gómez, soy la persona que es de MITIC, que está liderando el Grupo 2, que comprende la región central y la región Amazonía. Hoy nos encontramos en este importante taller de seguridad con la región central, más exactamente con entidades del departamento del Huila. Entonces, quiero darles la bienvenida a todos ustedes, que aprovechen mucho este taller y pues los dejo en manos de esta gran profesional. Pero antes, pues quiero darles la palabra a Alexandra Rojas, que es la gerente para el Grupo 2. Y por supuesto, también saludar a nuestro enlace del departamento del Huila, Germán Gaitán, que ha estado muy comprometido con esta estrategia de transformación digital para todos. Y pues, muy buenos días, Alexandra. Muy buenos días, Fernando, Erika, Andrea, Xiomara, bueno, todo el equipo de la Unión Temporal. Y claro que a todas las entidades que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, de mi parte decirles que muy contentos, muy complacidos, que el departamento esté tan comprometido con el tema de la seguridad de la información. Por eso les diseñamos estos talleres de forma focalizada, donde vamos a ver algunos temas que son de su interés. Sabemos que ustedes están muy ávidos, pues, por asumir estos productos tipos que se han generado. Y sobre todo, como subirse en este bus de la seguridad. Entonces, bueno, ya puntualmente estos temas los vamos a ver. Con la ingeniera Erika, los invito a que por favor diligencien la lista de asistencia y que disfruten el taller. Disfruten el taller. Es un taller bien bonito, bien práctico, bien chévere. Entonces, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, ingeniero Fernando. Muchas gracias, ingeniera Alexandra. Gracias a todos. Bueno, ya me presentaron. Yo soy la ingeniera que está escrita para darles a ustedes el apoyo, el acompañamiento en el componente de seguridad y privacidad de la información. Les voy a comentar un poco la agenda del día. Ya me presento. Bueno, entonces, vamos, les voy a dar una breve introducción de un apoyo que necesitamos de ustedes, que es que nos documenten las lecciones aprendidas, pero ya les cuento cuál es el objetivo. Hacemos una breve, perdón, hacemos una invitación a la publicación de datos abiertos, luego hacemos la conceptualización de riesgos, diligenciamos la matriz de riesgos y pues ya, digamos que esto hace parte de toda la socialización del taller. Entonces, la idea es que ustedes aprovechen este taller para que se puedan quedar con un producto tipo que es la matriz de riesgos para quienes nos acompañan hoy. Digamos que el plus que yo les voy a dar es que si ustedes me diligencian el formulario que les traemos dispuesto, pues nosotros le vamos a devolver el producto tipo diligenciado. Así como algunos ya saben que se ha trabajado en las políticas, pues así mismo lo haremos con el producto tipo de matriz de riesgos. Entonces, bueno, quienes hablan, mi nombre es Erika Villamizar, yo soy ingeniera de sistemas, yo sé que ya con muchas de las personas que están acá pues he podido trabajar, ya me conocen, ya han visto mi presentación. Yo pues tengo una certificación en ISO 27001-2013, tengo alrededor de ocho años de experiencia en implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información para entidades públicas y como lo explicaban ahorita, nosotros pertenecemos a la región central y Amazonía. Bueno, pues eso es el grupo que tenemos asignado, es el grupo de la región central y Amazonía y la idea pues es que ustedes aprovechen este acompañamiento y dejen un granito de arena en sus entidades relacionado con seguridad de la información, pues que es un tema transversal para todos. Bien, bueno, quiero tratar, depende de ustedes también, de que hagamos un taller muy dinámico, que pregunten las dudas que tengan, inmediatamente pues levantamos la mano y hacen las preguntas, las dudas que tengan, pues para poder aprovechar este espacio, aclararlas y que ustedes pues queden, digamos que se queden con toda esta conceptualización, con el ejercicio práctico y puedan continuar con la identificación de riesgos de seguridad de la información en sus entidades. Bueno, experiencias y lecciones aprendidas, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es que ustedes nos apoyen documentando las lecciones aprendidas que ustedes han tenido alrededor de la implementación de los, pues, de los diferentes componentes de la política del gobierno digital. Digamos que pueden hacer una implementación que documentan una lección aprendida de lo que es el componente de seguridad y privacidad de la información, pues, de lo que ustedes ven, de cómo es la mejor forma de adoptar este componente en su entidad, de adoptar el modelo de seguridad y privacidad de la información en sus entidades. ¿Cuál es la idea de que ustedes hagan, cuál es la idea de que ustedes hagan esta documentación? La idea es capturar el conocimiento que ustedes tienen para que futuras entidades lo puedan ver, lo puedan consultar, puedan nutrirse de esta información y de eso, pues, ellos puedan buscar estrategias de cómo implementar las cosas en las entidades donde están, pues, actualmente implementando los diferentes componentes. Para eso les vamos a compartir un formulario para que ustedes, por favor, lo diligencien y allí, pues, nos cuenten. Pues, agradecerles, agradecerles, de verdad, por el apoyo en este diligenciamiento. Adicionalmente, también queremos invitarlos a que hagan la publicación de sus datos abiertos en el portal de datos.gov.co. Por ejemplo, para nosotros, Seguridad de la Información, quienes ya han diligenciado la matriz de activos de información, de allí pueden extraer lo que requiere el portal, lo que se requiere publicar de acuerdo a la ley de transparencia, lo que se requiere publicar en el portal de datos abiertos. Entonces, diligencien esa matriz y tendríamos, pues, dos temas que ustedes ya abordan. Por un lado, cumplir con publicación en datos abiertos y por otro lado, pues, se quedan con los activos de información, que es una base fundamental para la identificación de riesgos de seguridad. Bueno, digamos que, brevemente, esta era la información que quería darles antes de iniciar ya todo nuestro tema con riesgos, que es un tema, mejor dicho, es lo que nosotros debemos, debemos, digamos que ese es el corazón de seguridad y privacidad de la información. Sin embargo, a veces, no es como tan fácil llegar a materializar esta actividad, pero bueno, vamos a aprovechar este espacio para lograrlo. Entonces, les voy a dar unos breves conceptos que son muy importantes, pues, tenerlos en cuenta para el ejercicio que vamos a realizar. ¿Vale? Entonces, como yo les mencionaba hace un momento, el tema de actividades de información es muy importante tenerlos identificados. En relación con seguridad de la información, se refiere a cualquier información o elemento que trate información. Sistemas, hardware, personas, los mismos sitios donde se almacena información, como esos archivos donde tienen expedientes, esas zonas donde están los centros de datos. Bueno, todo eso está catalogado como activos de información. Entonces, ¿qué es una amenaza? La amenaza es ese evento, es ese algo que aprovecha una vulnerabilidad en el entorno del activo de información que pueda afectar la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad y generar un impacto negativo hacia la entidad. Entonces, para nosotros en seguridad de la información es importante tener claro que un riesgo de seguridad es cuando me afecta o bien sea a uno o bien sea a todos estos criterios, o bien sea la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad o todos los pilares de la seguridad de la información. ¿Y qué es una vulnerabilidad? Acá dijimos que una amenaza es un evento que aprovecha una vulnerabilidad, pero ¿qué es una vulnerabilidad? Es esa debilidad que nosotros tenemos en los activos de información o que el control de pronto no es lo suficientemente fuerte y entonces esa vulnerabilidad pues es aprovechada por la amenaza para ser explotada. Y pues ahí ya es donde empezamos a ver que los riesgos se nos pueden llegar a materializar en caso de que suceda. Bueno, ¿y qué son riesgos de seguridad de la información? Pues esa probabilidad de que ocurra esa amenaza, ¿sí? De que se materialice la probabilidad de ocurrencia de esa amenaza y que afecta o bien sea a uno o a más activos de información y que genera un impacto en los objetivos de la entidad. Bueno, ahora bien, siempre, siempre nosotros tenemos identificados, bueno, siempre hay riesgos, siempre los hay. Entonces debemos hacer una valoración del riesgo residual. ¿Cuál es ese riesgo residual? Es aquel al que se enfrentan las entidades en ausencia de acciones o de controles para modificar esa probabilidad o ese impacto. Es decir, es ese... Perdón, aquí tengo... Aquí... Disculpenme. No es... Este no es el riesgo residual. Este es el riesgo inherente. Permítame en un momento yo hago inmediatamente esa corrección acá. Aquí estaba... Este es el riesgo inherente, el que tenemos... El que tenemos latente, pues, sin... ¿Ahí ven la presentación? ¿Se perdió? Ya no la estamos viendo. Listo, espérame un segundito, vuelvo a compartir, porque sí creo que se pierde cuando yo... Ahí, estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, este es el riesgo inherente, el que está ahí, latente, sin que nosotros hayamos implementado controles, el que existe. Posteriormente, nosotros tenemos que hacer una valoración de este riesgo. Cuando nosotros... No, más bien, para determinar el nivel en el que estamos de ese riesgo inherente, debemos analizar o valorar el análisis de la probabilidad por el impacto. Estas escalas ya no las da el DAF. Entonces, la idea, pues, es mantenerla, no salirnos de lo que nos dice el Departamento Administrativo de la Función Pública. Entonces, hacemos la valoración del riesgo que estemos identificando. Por ejemplo, que ustedes digan pérdida o modificación o alteración de los datos contenidos en la base de datos financieros de la entidad. Entonces, vamos a hacerle el análisis sin pensar en los controles que ya se tengan establecidos. Y determinamos la probabilidad en la que pueda ocurrir, en la que podría ocurrir ese riesgo, en la que se podría dar y el impacto que podría causar si llegaran a materializarse, si llegaran a modificar esos datos. Entonces, pues, digamos, cuando hablamos de modificar esos datos es de forma, pues, por un acceso no autorizado, porque hay una operación normal y, pues, claramente eso debe estarse actualizando todo el tiempo. Pero cuando lo hablamos en riesgo es hablándolo respecto a la afectación que se puede dar, ya sea por accesos no autorizados, por falta de disponibilidad de la información, por divulgación de información que no deba ser conocida, ¿sí? Relacionado con el tema de accesos, de la integridad de la información y la disponibilidad de la misma. Entonces, hacemos la valoración de los riesgos, análisis de probabilidad por impacto y esto nos va a determinar la zona de ese riesgo inherente. Entonces, se hace la escala en el… yo tengo ya el formulario, ya está parametrizado, ya tiene fórmulas y ya esto nos bota la escala según el mapa de calor donde quedamos, donde queda ubicado. Por ejemplo, si decimos que… uy, sí, probablemente porque sí, efectivamente eso se podría llegar a dar. Entonces, venimos y buscamos que, por supuesto, es probable y si decimos que, claro, el impacto donde eso se pudiera llegar a dar es mayor, entonces nos va a dar en una zona de riesgo extrema. Como lo ven acá en el ejemplo que tenemos en el mapa de calor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese riesgo inherente debemos darle a un tratamiento y de qué se compone el tratamiento de los riesgos. Entonces, tenemos estas… digamos que estas cuatro… estas cuatro acciones que podemos llevar a cabo para poder tratar un riesgo, que sea aceptarlo, que sea reducir el riesgo, evitar el riesgo y compartir el riesgo. Entonces, el DAF ya nos da… esto lo traigo del DAF, de la guía de administración de riesgo del DAF. Entonces, él nos dice, bueno, listo, si usted acepta el riesgo es porque no hace nada, o sea, no adopta ninguna medida. Para este caso, que vemos que, para el ejemplo que estaba mencionándoles, que vemos que hay una zona de riesgo extrema, pues, ahí rojita, definitivamente aceptar el riesgo no es una opción, pero sí lo es reducir el riesgo. Donde debamos adoptar medidas para reducir esa probabilidad, ese impacto, o ambos, y, pues, esto lo que nos lleva es a la implementación de controles. O evitar el riesgo, dice, se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, es decir, no se inicia, no se continúa con la actividad que lo provoca. Esto es muy difícil, realmente es muy difícil uno decir que vamos a evitar el riesgo en temas de seguridad de información, sin embargo, pues, podrían darse casos. Para el ejemplo que le estoy dando, donde se llegaran a modificar datos de la información de la base de datos financiera, pues, no, porque todas las entidades necesitan, pues, trabajar estos temas financieros, entonces, pues, evitar eso no es una opción. Y compartir el riesgo. Este compartir el riesgo está más dado a cuando las entidades contratan servicios con terceros, entonces, lo que hacen es que les comparten el riesgo que tengan y les exigen a esos terceros muchos niveles de seguridad y controles, pues, para evitar que se lleguen a materializar riesgos. Listo, bueno, entonces, entonces, ya lo que les explicaba anteriormente, debemos hacer la valoración, ¿para qué? Para luego nosotros establecer los controles. ¿Y qué son los controles? Dice, según la ISO 27000-2018, la norma de los términos y definiciones, nos dice que es una medida que modifica el riesgo. Por supuesto, es algo que se hace, que se implementa y que nos permite modificar el riesgo que tenemos establecido, porque, pues, tal vez ya no se va a dar por las causas que identificamos, sino que van a ser otras, o tal vez ese riesgo ya no va a ser, sino que se va a generar otro. Dependiendo, pues, se modifica y se actualiza. Pues, ejemplos de controles, políticas, procedimientos, diferentes prácticas que se consigan en la entidad para poder mantener esos riesgos por debajo del nivel de riesgo asumido o nivel de riesgo aceptable. ¿Qué es esto? Entonces, bueno, como estábamos viendo ahorita en el mapa de calor, tenemos cuatro niveles de riesgo. Tenemos el extremo, el alto, el moderado y el bajo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos esa evaluación de probabilidad por impacto, nos determina en qué zona quedamos. Y es muy importante que se defina el tratamiento que se le va a dar al riesgo. Yo aquí les pongo un ejemplo. Este es el, digamos que este es el que más se trabaja, pero, pues, ustedes lo definen. ¿A qué voy a que ustedes definan? A que ustedes definan ese nivel de riesgo aceptable de las entidades. Que, por ejemplo, ustedes dicen que si han identificado en el riesgo inherente, que han identificado que el nivel de riesgo es moderado. Ah, bueno, lo vamos a asumir. En el nivel de es un riesgo bajo. Ah, bueno, lo vamos a asumir. Pero si es alto o extremo, definitivamente tenemos que reducirlo, evitarlo o compartirlo. Entonces, esto ustedes lo definen. O, por ejemplo, dicen, no, yo prefiero que también le demos algún tipo de tratamiento a los riesgos moderados. Listo. Entonces, ustedes establecen en su metodología de riesgos, en su plan de tratamiento de riesgos, cuál va a ser ese nivel de riesgo aceptable que van a trabajar en la entidad. Y de esta misma forma, pues, todas las personas cuando estén diligenciando la información, cuando estén levantando los riesgos, pues, entonces van a saber cuáles son esas condiciones, cuáles son esas condiciones, pues, para poder establecer los planes de tratamiento. Entonces, es muy importante, pues, que ustedes lo determinen. Aquí, como les digo, yo les doy este ejemplo, pero, pues, ustedes determinan finalmente cuál va a ser esa, digamos, que esa base que ustedes van a trabajar. A ver, permítanme acá un segundito. Listo. Como les decía, pues, esta es una de las mejores prácticas, pero, pues, ya ustedes van determinando según las condiciones de la entidad. Listo. Y, y finalmente, entonces, ¿qué es lo que tenemos, a qué nos lleva toda esta identificación de riesgos? Bueno, nosotros establecemos ese riesgo, ese riesgo inherente y después debemos, entonces, si decimos, no, mira, es que definitivamente tenemos que, nos dio que estamos en un nivel extremo y, por lo tanto, pues, debemos tratar el riesgo, o sea, debemos evitar, digamos que nos da, la opción es evitarlo y la opción es reducirlo, entonces, debemos darle un tratamiento. ¿Y qué es ese tratamiento? Pues, que definamos esos controles de seguridad que se deben implementar, pues, para mitigar esos riesgos. Este, este cuadrito que les presento acá, esta tablita, está en el producto tipo, ya se los muestro, en el producto tipo de la matriz de riesgos. Y esta es la esencia del plan de tratamiento de riesgos, que es donde definamos los controles, actividades que se deben realizar para poder mitigar el riesgo, donde se defina quién va a ser esos responsables, esas fechas en las que se van a implementar. Y, bueno, ya se define un indicador, por lo general, es actividades planeadas sobre actividades ejecutadas, con el cual ustedes, pues, puedan hacer como esa, esa medición, perdón, actividades ejecutadas sobre actividades planeadas, con el cual, con el cual ustedes puedan, pues, hacer la medición de cumplimiento de lo que se dijo que se iba a implementar. Listo. Después de que se establezcan controles, pues, entonces, ustedes nuevamente repiten la operación, evalúan los controles, y ahí sí ya nos va el riesgo residual, que el riesgo residual es después de establecer los controles de seguridad, entonces, nuevamente, en qué zona de riesgo quedamos. Listo. Bien. Plan de tratamiento de riesgos. ¿Qué pasa? Que hay un decreto, que es el decreto 612 de 2018, que dice que hay que, todas las entidades públicas deben hacer muchos planes, yo no recuerdo, son como unos 10. Dentro de esos está el plan de tratamiento de riesgos. ¿Qué nos dice el DAF? Nos dice, como mínimo, póngale objetivos, estrategias, proyectos, metas, bueno, aquí nos da una serie de indicaciones que como mínimo deba tener, sin embargo, pues, no es que sea obligatorio, y además, lo que dice el decreto es que esos planes de tratamiento, ojo, estamos hablando de planes de tratamiento, no de la matriz de riesgos de seguridad. Debe publicarse, además, tardar por los 31 de enero en la página web de la entidad. Entonces, ¿qué les, qué les, digamos, cuál es la recomendación que yo les traigo a ustedes? Les digo, miren, es importante este documento, este trabajo que vamos a hacer, para que ustedes puedan establecer las acciones, o sea, los controles para la mitigación de los riesgos, y puedan establecer el cronograma de seguimiento de los riesgos, por ejemplo, trimestralmente, van a hacer una revisión, y entonces pasan por todas las áreas y les dicen, muestre, yo quiero, como una especie de auditores, aunque, pues, claramente seguridad de la información no es, no hace auditoría, no somos juez y parte, a nosotros nos debería hacer la auditoría otra área, control interno, pero es como esa revisión, donde se les haga el seguimiento y se les diga, muestre cómo van en esa implementación, muéstrame las evidencias, bueno, como sea que ustedes hagan esa verificación. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Pues, para el documento del plan de tratamiento de riesgo, pues, que se establezca el objetivo, se establezca el alcance, se establezca esa metodología y nivel de riesgo aceptable, lo que les he explicado anteriormente, y las acciones o la estrategia que ustedes vayan a implementar para la gestión de riesgo. Entonces, por ejemplo, ustedes van a decir, vamos a hacer mesas de trabajo, vamos a hacer capacitaciones, vamos a, a ver, ¿qué otras cosas? Vamos a hacer capacitaciones, vamos a hacer concurso, bueno, lo que a ustedes se les ocurra para poder obtener estas matrices de riesgo. Y después, entonces, van a establecer el cronograma, lo que yo les decía hace un momento, van a colocar un cronograma no detallado en el documento que se publica en internet, sino lo dividen, puede ser por los cuatro, o bueno, mejor dicho, como ustedes lo quieran manejar, digamos, trimestralmente. Entonces, primero, segundo, tercero, cuatro trimestres, ¿qué es lo que van a hacer en eso? Entonces, por ejemplo, en el primer trimestre vamos a identificar riesgos, en el segundo trimestre, entonces, vamos a hacer la primera evaluación de los controles de seguridad, en el tercer trimestre, la siguiente evaluación, en el cuarto, bueno, se tomarán las medidas correspondientes de pronto si no hay cumplimientos. Bueno, pues ya ustedes definen cuál es como esa estrategia para poder tratar los riesgos y lo definen en un cronograma, sí, como en un mapa de ruta muy, muy grande, pues muy, muy alto nivel, sin entrar en tanto detalle. El detalle es el que ustedes van a tener internamente con el producto tipo que vamos a trabajar en el taller hoy, ¿vale? Bueno, quería hacerles la, digamos que esta parte de conceptualización, pues yo sé que dos horas es harto tiempo, pero bueno, vamos a tratar de trabajar ahora el taller de una forma pues más rápida, entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues que ustedes logren diligenciar al menos cinco riesgos en el formulario que les traemos. Ya les van a compartir el formulario, ya permítanme en un segundo también, yo lo voy a abrir acá en mi equipo y les muestro pues para que, para que hagamos el ejercicio. Digamos que pues, por el tema ya del formulario, o sea, ya eso es un tema tecnológico de cómo está, de cómo funciona el formulario, debemos para identificar cinco riesgos, mínimo debemos llenarlos cinco veces, ¿sí? Pero permítanme un momento, antes de entrar al formulario, me acabo de acordar que yo les dije a ustedes que les quería mostrar el producto tipo que les llegaría siendo juiciositos llenando el formulario. Porque aquí sí ya es muy de lentidad, ¿no? Entonces, miren, este es el producto tipo que tenemos para la identificación de riesgos. Entonces, en el primer, en la primera columna vamos a identificar los, digamos, el tipo de activo de información, si es servicios, y aquí relacionamos todos los activos que puedan aplicar para ese mismo riesgo, identificamos la propiedad de seguridad que podría afectar el riesgo, si es pérdida de confidencialidad, de disponibilidad, bien. Bien, luego describimos la amenaza, la vulnerabilidad, quién es el responsable de esos activos de información, de, digamos, que determinar que se materializa el riesgo, y hacemos la descripción del riesgo. La descripción del riesgo es la unión de la propiedad más la amenaza más la vulnerabilidad. Aquí hacemos la valoración del riesgo inherente, que es sin controles, ¿qué podría pasar? Automáticamente aquí nos lleva a la zona de riesgo, y nos dice cuáles son las opciones de manejo del riesgo que debemos darle, cuáles podrían ser esos controles que debemos establecer, hacemos la descripción del control, quién sería el responsable de ejecutar el control, hacemos la evaluación del riesgo residual, y continuamos en una zona de riesgo moderada, entonces continuamos con la identificación de controles, y pues ya aquí nos va dando el plan de tratamiento de riesgo, ¿vale? Entonces, este es como el objetivo del taller, y esta sería la matriz que les llega a ustedes. Además, pues yo les creé a ustedes un instructivo, explicando cada una de las columnas, pues de qué trata, lo que hay que diligenciar. Hay otra tablita que es la de probabilidad, pues según lo que dice el TAF. La de impacto, aquí sería la tablita de impacto, el mapa de calor, aquí vienen unos ejemplos de riesgos, amenazas y vulnerabilidades que nos pueden orientar, aquí viene otro listadito de amenazas y vulnerabilidades, y adicionalmente el anexo A de la norma ISO 27.000-2013, que es la que nos va a ayudar a identificar los controles de seguridad. Entonces, con base en esta tabla, pues es donde nosotros nos vamos a orientar para poder identificar los controles. Este, vamos a ver el resumen del documento que a ustedes les llegaría. Ahora, permítame, vamos a compartir acá el formulario. Voy a abrir acá el formulario en mi equipo, y entonces hacemos el ejercicio. Les voy a compartir el formulario por el chat también. Ah, bueno, ya, ya nos compartieron, ya nos compartieron por el chat, la ingeniería se me la haya nos hizo el favor y nos compartió la información. Entonces, les pido a todos que por favor ingresen al formulario. Y empecemos a diligenciarlo. Yo voy a abrirlo acá también. Hasta el momento me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna inquietud. Listo, entonces, bueno. Bien, acá vemos el formulario. Permítame, voy a ampliarlo un poquito más que está como un poquito. Bueno, listo. Listo, entonces, les pido, por favor, a todos que diligencien. Empieza con una sección, pues, de datos personales, que diligencien la información personal de ustedes. Bueno, es decir, me refiero al nombre, pero el correo sí que sea el correo institucional, preferiblemente. Tratar de no colocar correos, digamos, los personales de ustedes, sino, pues, aquí la información más bien institucional, el correo institucional. El teléfono de contacto, por favor, para mí es muy importante este dato, porque de pronto si tengo dudas, pues, yo los puedo llamar y aclarar y así poderles enviar un producto tipo, pues, mejor aterrizado a cada una de sus entidades. El tratamiento de datos personales, pues, después de hacer la autorización, vamos a elegir si nosotros somos de orden nacional, orden territorial o entidad territorial, nombre del departamento. Bueno, entonces, vamos a hacer el ejemplo con la gobernación. Pero, pues, en el caso, pues, digo yo, si es alcaldía, pues, le colocan alcaldía o si es otro tipo de tía, pues, la colocan acá. Bueno, aquí hay unos ejemplos de algunos, aquí hay unos ejemplos de algunos tipos de activos de información que, pues, identificamos que son, digamos, que transversales, ¿no?, para la mayoría de las instituciones. Entonces, pues, lo importante es que ustedes identifiquen si estos activos de información, pues, también les podrían aplicar a ustedes para efectos del ejercicio y, pues, de toda la gestión de riesgo. Perdón. Qué pena. Listo. Bueno, por ejemplo, vamos a seleccionar que tenemos un tipo de activo de información. En este tipo de activo tenemos bases de datos, contratos, acuerdos, actas, información general de la entidad, documentos. Vamos a hacer el ejercicio con este tipo de activo. Requiero que, por favor, ustedes vayan llenando el formulario. Si tienen algún problema, pues, me digan y lo vamos, lo vamos solucionando, por favor. Listo. Entonces, como cogimos aquí información, entonces, tenemos aquí una lista desplegable donde, donde nos pide seleccionar si vamos a trabajar con algún tipo específico. Bueno, entonces, podríamos decir que sí, que es base de datos con información personal. Bueno, y aquí vemos una, aquí vemos, quiero que analicen esta imagen, ¿sí? Y estamos viendo que hay una persona que está sentada en su escritorio trabajando en su equipo y otra persona que se levantó y dejó el equipo desatendido y con la sesión desbloqueada. Sí, no, no hizo el bloqueo de sesión. Y resulta que, que quien se levantó del puesto de trabajo y no bloqueó la sesión, pues, precisamente, es quien maneja la base de datos de información personal, pues, de todos los usuarios, de todos los usuarios de los diferentes servicios de la entidad, de los diferentes servicios que presta la entidad, y, pues, allí hay información personal, información financiera, bueno, diferentes datos que no deben ser conocidos, pues, por, por todo el personal de la entidad. Entonces, se dan cuenta que con algo tan sencillo, y, y no sé si ustedes analizan, pero la curiosidad de la compañera que está ahí sentadita, o sea, inmediatamente se refleja aquí en esta imagen. Y aquí los invito a que ustedes le hagan el análisis, a que ustedes empiecen a ver, a visualizar que con algo tan sencillo como dejar una sesión desatendida, pues, ya inmediatamente se nos podrían llegar a materializar riesgos de seguridad. En este ejemplo, de sesión desatendida, de equipo desatendido, el área de TI, bueno, primero, pues, todo el tema de, digamos, quienes manejan el tema de seguridad de información, la generación, controles que hay que hacer, pues, la generación de las políticas de seguridad, la concientización del personal, adicionalmente, con el apoyo de TI, y establecer controles para el bloqueo de sesión, que si, por ejemplo, un usuario tiene desatendido el equipo, en el menor tiempo que ustedes le puedan colocarse en unas políticas de, 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 de Windows, o un minuto, si al minuto no hay movimiento, bloqueenlo. Igual eso no quiere decir que, eso no quiere decir que de pronto el riesgo no se vaya a materializar, porque, pues, en cualquier instante, o sea, apenas se dé la oportunidad, pues, se puede dar. Pero, pero, pero tratar de, de empezar a mitigar esos riesgos. Entonces, a lo que lo llevamos con esto es, pues, a que ustedes reflexionen un poco en, en ese tipo de riesgos relacionados con seguridad de la información, a veces se tiende un poco a confundir lo que son los riesgos de seguridad con los riesgos de gestión. Por eso debemos tener muy claro que los riesgos de seguridad son los que nos afectan, ya sea la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad. Por ejemplo, en este, en este escenario, ¿ustedes qué creen? No sé si de pronto, pues, pueden participar y me dicen, solamente con lo que, con lo que la otra compañerita está haciendo. Podemos ver que aquí se nos afecta qué, qué, qué tipo de riesgo, qué tipo de criterio. La confidencialidad, la integridad o la disponibilidad. Me gustaría de pronto, si alguien nos puede apoyar. Disculpa, Erika, ya terminé el primer, esto, y ya lo envié. Vale, vale, gracias, John. Ahora, ahora verifico. Ahorita, en un momentico, verificamos. Por ahora, no sé si, si me ayudas acá con esto. O sea, ¿tú qué crees, viendo esa imagen que estamos proyectando, qué, cuál sería la, la propiedad de seguridad, la información que se nos puede materializar? ¿Confidencialidad, integridad o disponibilidad? Creo que confidencialidad. Es correcto, la confidencialidad. Integridad, no, pues, no, no vemos ahí. De pronto, pues, sí, podría darse también algún tema de modificación de datos, pero ya sería una, o sea, otra, otro tipo de riesgo. Pero así, el que estamos identificando acá, y pues, bueno, tampoco disponibilidad, pero el que estamos identificando aquí, así, pero, pero ya, o sea, abuelo de pájaro, como se dice a veces, así rápidamente, efectivamente, la confidencialidad. Entonces, empezamos a identificar cuál es esa propiedad que se nos afecta acá, y es esa pérdida de confidencialidad de la información. Y vamos a ver, de pronto, de esta lista, desplegarle cuál podría ser como esas amenazas que, que nos, eh, que nos llevan a, a que ese riesgo se dé. Aquí hay diferentes, entonces, por lo menos, mira, hay una que dice, fallas humanas, hurto de información, hurto de medios o documentos, incumplimiento en la disciplina del personal, inundación. De hecho, vemos aquí varias amenazas, sí, eh, por lo menos una que se podría dar, precisamente, sería, por lo menos, esta, hurto de información. Bueno, aquí nosotros la colocamos, o sea, esto está también muy relacionado a la ISO 27005, que es la de adviertos de seguridad de información, eh, pero, mmm, también esa norma, pues, ya lleva, ya lleva tiempito con nosotros, y si ustedes consideran que el personal adulto de información es muy fuerte, pues, entonces, le pueden, la pueden ajustar. O sea, lo importante es que, que se determine esa amenaza que, que ustedes, pues, están identificando, ¿sí? Entonces, eh, trajemos esta, digamos, relacionada, pensándolo en que, podría ser que, eh, la, la compañerita que está revisando el equipo desatendido, vaya y copie esas bases de datos que dejaron ahí, visible, expuesta. Entonces, esa sería nuestra primera amenaza. ¿Y cuál sería la vulnerabilidad que se nos está presentando en este momento? Entonces, aquí, de hecho, de hecho, se pueden seleccionar varias. Manejo manual de información, desconocimiento o no aplicación de las políticas de seguridad, claro, esta es una, lo que estamos viendo. Retraso en la entrega de información por parte del personal, no, 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 no es una, no es una vulnerabilidad para este ejemplo que estamos viendo. Material susceptible de deterioro por factores ambientales y biológicos, no. Almacenamiento sin protección, podría ser, aunque miremos de pronto otras, eh, otras causas que, otras vulnerabilidades que tengamos acá. El almacenamiento, eh, sí, podría ser, y está un poquito también enfocado, eh, a copias de respaldo, eh, a documentos físicos que los tenemos, que son muy importantes y los tenemos por ahí sueltos. Entonces, esta, esta podría ser, dejémosla acá, miremos a ver qué otras opciones tenemos. Falta de cuidado en la disposición final, no, eh, copia no controlada, eh, podría ser. Y bueno, aquí tenemos, eh, como les digo, una serie de, de vulnerabilidades. Entonces, vamos a ver, falta de políticas de seguridad digital, ausencia de políticas de control de acceso, podría ser, eh, listo. Entonces, hemos determinado diferentes, eh, tal vez ausencia de mecanismos de monitoreo, pero, pues, aquí, mm, depende, ¿no? Eh, por ejemplo, si ustedes quieren instalar algún sistema de cámaras, algún sistema relacionado, o sea, también configurar el tema de lots, en los diferentes, eh, aplicativos. Entrenamiento insuficiente en seguridad, ¿no? Entonces, 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 aquí vemos ya diferentes vulnerabilidades que nos pueden aplicar a una, a un solo, eh, pues, mira, a un solo riesgo que hemos hablado y a esta, y a la amenaza de culto de información. Listo. Entonces, ahora, aquí, vamos a, a decir, ¿cuáles son esos controles que tenemos actualmente? ¿Cuáles son esos controles que, por ahora, para poder, qué? Pues, para poder hallar ese riesgo, el riesgo inherente. Entonces, eh, bueno, vamos a decir que actualmente para, para poder tener un control de esto, entonces tenemos un bloqueo. ¿Qué pasa si la persona que está ahí viendo cómo, viendo cómo, eh, obtiene de pronto la información, ya, si esa política está establecida, pues, digamos que todo ese no podría, le tocaría enviarla para ahí a través de algún correo, por ejemplo, ¿sí? Eh, digamos que no, por ahora no tenemos nada más, no tenemos política, no hay concientización, bueno. Ahora, ¿este control para qué me sirve? Este control me sirve para reducir el riesgo. ¿Y quién ejecuta o utiliza, eh, estos controles? Entonces, eh, ¿quién, quién ejecuta? Digamos que es como la, la principal, eh, como la, lo principal que debemos determinar acá. Entonces, por lo menos, ¿quién ejecuta? Entonces, eh, no sé, eso por, eh, coordinación, coordinador de, de sistema. Porque estamos hablando de, de una política de bloqueo de puertos USB y que eso se puede hacer con, digamos, con el antivirus. Entonces, aquí ya venimos a dar las tablas de probabilidad. Entonces, bueno, y entonces, eh, en que eso sería, uy, sí, eso es casi seguro. Casi seguro, ¿por qué? Pues porque la gente, por lo general, deja los equipos desentendidos y, y efectivamente, pues, casi seguro, más de una vez al año se podría llegar a presentar. Eh, tabla de impacto. ¿Qué pasa si se llegaran a robar esa información de esa base de datos que nosotros hemos identificado? Listo, si el hecho llegara a presentarse, tendría, eh, desastrosas consecuencias y efectos negativos para la entidad. Eh, uy, sí, mayor. Tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. ¿Por qué? Pues porque causa un impacto en los procesos, en los, eh, impacto económico. Bueno, entonces, digamos que pueda ser mayor. Entonces, al hacer la, la conversión de la probabilidad por el impacto, esto nos va a dar una zona de riesgo, ¿sí? Entonces, según la zona de riesgo, pues, aquí nos dice, eh, eso, o sea, esto en el, en el Excel ya está formulado, pero, pues, ya ustedes determinan si lo asumen. También, como les digo, también depende como la tabla de, de nivel de riesgo aceptable que ustedes definan. Entonces, la más, como yo les mostré, lo más usado, lo más recomendable es que bajo y moderado se asuma, pero, eh, alta y extrema, pues, se les den tratamiento. El responsable de determinar la materialización de riesgo, entonces, como estamos hablando de una pérdida de una base de datos de temas financieros, pues, podría ser, eh, base de datos de información financiera. Entonces, no sé, digamos, que la dirección financiera. Estos son ejemplos porque, digamos que los nombres varían mucho según las entidades. Me gustaría saber si hasta el momento, eh, están, van conmigo, me siguen en el ejercicio, lo, lo comprenden. Bien. ¿Y acá? Voy a dirigir esa parte. Sí, ah, bueno, vale, gracias, listo. En el plan de tratamiento de riesgos, entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a reducir el riesgo, listo. Eso es lo que vamos a definir en el plan de tratamiento de riesgo. Entonces, resulta que debemos ahora decir qué controles vamos a implementar. Eh, bueno, entonces, vamos a establecer políticas de seguridad. Vamos a, vamos a establecer políticas de seguridad. Vamos a configurar, eh, políticas en el controlador de dominio para. A ver, ¿qué otro control podemos decir? Eh, a establecer. Controles para evitar, no sé, la descarga. Ah, bueno, ahí depende, ¿sí? Eh, a, a, establecer controles, bueno, procedimiento. Establecer procedimiento de control de acceso. Establezcan que, mira, si quieren acceder a un sistema de información, entonces, el jefe es el que debe decir, eh, digamos, o el que debe solicitar quién debe acceder, a qué debe acceder y qué permisos debe tener. A ver, incluso, se puede establecer un procedimiento de retiro de acceso a usuarios. O, en el mismo procedimiento, pues, pueden diseñar lo mismo, que se llaman, entonces, un procedimiento de, de acceso y retiro de acceso a usuarios. Digamos que, ya es como ustedes lo deseen, lo deseen llevar a cabo. Lo importante es que se establezcan, ¿no? Uno, las medidas que se deben tener en cuenta para ustedes permitir los accesos, y otro, pues, para que los retiros de acceso se hagan, se ejecuten, y se cumpla con la periodicidad que ustedes digan, ¿no? Bien, eh, ahora aquí decimos, ¿cuáles serían los, los controles a, a implementar? Ah, bueno, espérame un segundo. Aquí, esto que acabamos de, de decir, está establecer, esto está, digamos que enfocado a las actividades, ¿sí? Establecer las políticas de seguridad. Pero aquí, cuando hablamos de controles, como el producto de tipo, ¿qué tenemos? Él nos dice, es, venga, miren la NETSOA y relacionen los controles de la NETSOA. Entonces, por lo menos, tenemos uno, que es el A511, Políticas para la Seguridad de la Información, porque aquí dijimos que queremos establecer políticas, ¿sí? Tenemos otro relacionado con el controlador de dominio, bueno, para el bloqueo de sesión. Entonces, lo que está relacionado como con temas operativos, nos podemos ir aquí un momentico, acá la vemos, por lo menos, aquí, en lo que está relacionado en el dominio de control de acceso. Entonces, por ejemplo, mira, vamos a establecer, bueno, ya dijimos allá que vamos a establecer unas políticas de seguridad, donde se le diga que los usuarios que tan pronto se, se levanten del puesto, pues, bloqueen la sesión, en fin. Pero también vamos a establecer esa política de control de acceso. Vamos a establecer con respecto a registro y cancelación de registro de usuarios. Vamos a establecer el procedimiento. Pero la idea es relacionar esos controles según la norma. Entonces, aquí vemos que estamos pegando con esas actividades que acabamos de proponer, le estamos pegando cuáles son los controles. Pero, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que antes de nosotros digitar los controles, lo que pasa es que el productotipo está así, digamos así, diseñado, ¿sí? Pero, vea, primero nos dicen acá controles y después nos dicen actividades. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Primero pensemos en las actividades. Usted dice, ajá, no, mire, yo creo que podemos hacer esto, 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 esto. Después de que ustedes piensen en esas actividades que pueden establecer, entonces, ahí sí nos venimos al anexo A de la norma a analizar el detalle de los controles que se deben implementar. Y lo relacionamos. Entonces, de pronto, ya cuando les vayan y les sacan un auditorio, usted, ah, sí, mira, nosotros estamos cumpliendo estos controles, tenemos estas actividades y hemos hecho esto, esta gestión, ¿sí? Objetivo de los controles a implementar. Entonces, acá mismo la norma nos dice, bueno, el anexo A que yo les estoy colocando acá en el productotipo, dice cuál es el objetivo de control. Entonces, para cada uno está el objetivo de control. Entonces, es muy importante, pues, que ustedes le coloquen el objetivo de control, pues, porque así lo está pidiendo el productotipo. ¿Por qué lo estamos, o por qué se está pidiendo así el productotipo que nos entregó el, el INTEQ? Esperamos, aquí dijimos, control de acceso, listo. Entonces, este es el objetivo de control. ¿Por qué le está pidiendo así el productotipo pensando en que, pues, este es un ejercicio, ¿cómo decirle? Para que ustedes empiecen a apropiar, a apropiar esa identificación de riesgos de seguridad. En algún momento, pues, ya ustedes obviarán este tema del objetivo de control y solamente colocarán controles o actividades, pero ya ustedes tendrán claro a qué control le está pegando esa actividad que ustedes están relacionando. Bueno, acá vamos a decir que quiénes son los responsables de poder colocar o implementar esos controles. Entonces, vamos a decir que sería el coordinador de sistemas, tendrá unas. el, por otro lado, que sea, no sé, el contratista de TI o de seguridad, es que ya es como ustedes lo tengan establecido en su entidad, pues, él es el que va a hacer las políticas y todo el tema de concientización, entonces, bueno, ustedes colocan los responsables. Aquí vamos a determinar, entonces, esa fecha inicial en la que se van a implementar, en la que se va a iniciar los, la implementación de controles y la fecha final en la cual dice listo. Entonces, en este periodo ya debemos tener el 100% de todos los controles que propusimos. El indicador de cumplimiento, lo que yo les decía a ustedes, por lo general, este es un control de eficacia que es actividades ejecutadas sobre las actividades planeadas. La idea es que siempre esto nos dé 100%, o sea, que de verdad lo que, lo que estemos planeando, pues, sea lo que se ejecute. Y con esto ya concluimos el ejercicio, prácticamente. Con esta, con esta partecita ya, ah, bueno, aquí viene la valoración del riesgo residual. Entonces, decimos, listo, sí, vamos a implementar esos controles y, no, pues, ya vamos a bajar la escala. Sí, no, posiblemente ya se pueda presentar, o sea, con todos esos controles. Claro que si se llegara a seguir a presentar, sí, eso generaría un impacto mayor. Ah, bueno, entonces, ¿en qué zona de riesgo quedamos? No, pues, ya nos bajamos a la zona de riesgo alta. Pero esto, pues, hay que mirar el mapa de calor, ¿no? Y sin embargo, en la, en la matriz que yo les enviaría, eso ya está parametrizado. Hacemos la evaluación y listo. Con eso, entonces, ya tenemos nuestro primer ejercicio de riesgos de seguridad digital. Bueno, aquí yo les quiero, les quiero aclarar, o más bien que aclarar algo, les quiero informar algo, pues, para que ustedes lo tengan en cuenta y, y, y bueno, digamos que tengan esta conceptualización, eh, que, que por ahora, pues, nos sirve mucho. ¿Qué pasa? Que, digamos, el INDIT, el DAF, o sea, ya Colombia está hablando de riesgos de seguridad digital. O sea, aquí ya estamos hablando a niveles de países como el Reino Unido y como otros países que, de verdad, ya todos sus, eh, su servicio, ya todo es digital, tienen sus apps, bueno, muchísima tecnología y realmente ya no requieren papel. Pero en Colombia aún nosotros debemos hablar de riesgos de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque es que no solamente, no solamente tenemos información en medios digitales, también hay información muy importante en medios físicos, por ejemplo, en las entidades como, bueno, la fiscalía, las, o sea, estas entidades que manejan procesos investigativos, ellos manejan muchísima información, mucha evidencia, mucha cosa impresa. Y, de pronto, también en las entidades donde nosotros trabajamos hay muchos acuerdos, diferentes documentos, pues, que son importantes, digamos, tenerlos impresos, o que, o que, a tenerlo impreso, pues, realmente es un documento válido ante cualquier tema legal. Entonces, digamos, a lo que voy con esto es a que vamos a llegar en algún momento a solamente decir, sí, riesgos de seguridad digital, porque es que toda la información está en medios digitales. Y en eso estamos. Por eso, todas estas estrategias que está implementando el gobierno para implementar la política de gobierno digital, sin embargo, aún, pues, digamos que hablaríamos de riesgo de seguridad de información, pero, pues, ya estamos en ese camino, ¿no? Eso es más como para el que lo tengamos en cuenta. Bueno, listo, no sé si tengan preguntas hasta acá, que, de pronto, pues, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Erika, buenos días. Hola, Brian Alexander Beleño. Yo trabajo en la gobernación del Huila. ¿Cómo está? Hola, Brian, muy bien. Sí, señor. Qué gusto tenerlo por acá, ¿verdad? Que a mí, por lo menos, a mí me alegra muchísimo que se interesen por estos temas, que ustedes, que son esos replicadores y que están haciendo, pues, que avancen esas entidades día a día y que Colombia salga adelante. Yo a muchas personas lo he dicho. Y dejar de, como de ser, como ese, ese foco, bueno, dejar de ser un país como, como quedado en temas locales. Desarticulado. Sí, desarticulado y que nosotros estemos, mira, las últimas, digamos que los últimos análisis y las últimas tendencias dicen que Latinoamérica es uno de los países más apetecidos por los ciberdelincuentes. Pero bueno, nada, eso se va a acabar en algún momento. Esperemos que sí. No, tranquila. No, no, tranquila, tranquila. No, lo que quería comentarte pues de agradecer porque sí, la verdad, pues, no me acordaba la capacitación. Le agradezco a Jonairo que nos compartió el... ¿Perdimos a Brian o me perdieron a mí? Hola, ¿me oyes? ¿Ahora sí? Ah, listo, listo, listo. Ya, ya, ya. No, agradecer pues a Jonairo que nos recordó por un grupo también de WhatsApp que tenemos de funcionarios de tecnología del departamento del Huila y pues gracias también, Erika, por la orientación porque sí es importante, incluso desde la gobernación del Huila estamos pendientes como de solicitar apoyo a la Unión Temporal para orientarnos un poco sobre ese tema de la planificación sobre todo, de todo lo relacionado con seguridad digital y como tal de esa gestión de riesgos, ¿sí? Yo tengo una pregunta, digamos, puntual en cuanto al procedimiento como tal para gestionar los riesgos y es a la hora de medición del nivel de riesgo residual, ¿sí? Pues lo que pasa es que es más como por la integración con los, con la metodología habitual de gestión de riesgos y pues en la medición de riesgos, en la medición del nivel de riesgo residual, por ejemplo, acá en la entidad, en la gobernación del Huila, tienen una metodología que la verdad es muy subjetiva, digo yo, porque de pronto no están debidamente estandarizados unos criterios para de acuerdo al control que se identifique se pueda realizar, se pueda identificar el nivel de riesgo residual, ¿sí? Tanto así que pues por ejemplo dentro de la labor que hemos hecho este año en la gobernación de iniciar el levantamiento de riesgos de seguridad digital, porque apenas hasta este año estamos como iniciando con esa labor, hemos, hemos, hemos podido revisar que hay muchos riesgos que no tienen ningún nivel de, que ningún nivel de control, por decirlo así, o que los controles son insuficientes y que los controles son insuficientes y que no permiten y que pues eventualmente si seguimos los criterios que tiene establecido... El proceso de calidad para ese tema de gestión de riesgo lo que hace es que el nivel de riesgo residual no sube, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el riesgo inherente da alto y los controles no son suficientes, el nivel de riesgo residual nos da un extremo, no sé por qué, con qué, con qué criterios, ellos tienen unos criterios ahí rarísimos que lo que hacen es que ese nivel de riesgo residual suba y no sé si ese aspecto, o sea, para el nivel de riesgo, para el tema de riesgo de seguridad digital está, está bien, está de acorde porque pues eventualmente pues sí, hay que hacer muchas acciones de control y demás y de de acuerdo a la norma, pero me parece que eso es un aspecto como importante que no... que me parece que no estamos trabajando bien y pues como bien decías, nosotros como entidad replicadora estamos iniciando en esa labor de invitar a los municipios a que empiecen a trabajar toda esa planificación estratégica, pero pues debemos tenerla clara primero nosotros. Es correcto, listo. Entonces mira, lo primero que digamos que hay que ver es, bueno, a ver, son dos cosas, por un lado la identificación de riesgos, pues si ustedes la van a trabajar integrada y que esa sería pues una excelente opción, trabajarla con los riesgos de calidad y claramente que de hecho pues digamos que los lineamientos del gobierno nos llevan a manejar una, digamos una integración en el tema de los riesgos, en la valoración, en las escalas de probabilidad y de impacto. Para eso tenemos esta guía que es la guía para la administración del riesgo. Esta guía nos dice, me quedo con esto porque me está saliendo así que solo con un ladito, pero bueno. La guía de administración de riesgo establecida, mire, para todas las entidades dice, oiga, sigue estos lineamientos para los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital, ¿sí? O sea, aquí ya no está diciendo, venga, integremos, pero para eso hay que adaptar a las entidades pues nuestras matrices, hay que adaptarlas teniendo en cuenta, digamos, ellos aquí nos explican listos los pasos para identificar el riesgo, ellos nos dicen acá lo que acabamos de ver, las tablas de probabilidad e impacto, bueno, técnicas de reacción de riesgo, es decir, aquí ya la guía del DAF nos dice cómo es que debemos hacer las cosas, que si en este momento, como está establecido en la entidad, no está cumpliendo con los lineamientos del DAF porque pues, pues es, de hecho este lineamiento salió en el 2018, mira, octubre del 2018, entonces, y el tema de gestión de riesgo pues es un proceso lento en muchas entidades. Entonces la idea es que ustedes se adapten a la guía del DAF, del DAF, pero hay que tener en cuenta que cuando vayamos a identificar riesgos de seguridad de la información, debemos tener en cuenta es la afectación que nos da, o bien sea la disponibilidad a la integridad o a la confidencialidad, un riesgo de, por lo menos, un riesgo de gestión, ese es cuando afecta a la prestación de algún servicio o de algún producto por temas operativos, temas normales, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, cuando nos dicen, a ver, es que no puedo acceder a, no puedo, no tengo acceso a un sistema de información, bueno, pero analicemos las causas de por qué usted no puedo acceder al sistema de información, porque, porque se fue la luz, listo, sí, es una de las causas por qué se fue la luz y por qué yo no tengo un respaldo de energía, por ejemplo. Entonces el tema de respaldo de energía, sí, puede ser, digamos que eso es un, más bien como transversal, podría relacionarse a seguridad, como podría relacionarse a gestión, pero analicemos cuáles son las otras causas. Las otras causas por las cuales yo no puedo acceder a ese sistema de información. Ah, no, es que yo no puedo acceder a ese sistema de información porque es que hubo un ataque informático, una denegación del servicio al servidor donde estaba alojado y entonces ahí ya empezamos nosotros a darle como esa línea de que corresponde a un riesgo de seguridad de información y empezamos a hacer esas diferencias de identificaciones de riesgos de gestión y de seguridad. Es como la única particularidad. De resto, de resto, o sea, todo la valoración del riesgo inherente y del riesgo residual es en la misma y es alineándonos a lo que diga el DAF, a las tablas de probabilidad y de impacto que tiene establecidas el DAF y eso ya nos da la zona de riesgo inherente antes de controles. Entonces, establecemos controles y ya nos da aquí un riesgo residual y entonces seguimos y si nos sigue dando que estamos en una zona de riesgo moderada y nosotros determinamos que la zona de riesgo moderada debemos tratar el riesgo, entonces, listo, pongámosle controles. De resto, solamente mantengámoslo monitoreado, o sea, el máximo es como mantenerlo monitoreado y hacerle verificaciones, bueno, y esto cómo va, si se mantiene igual o considera que debe volverse a evaluar y deben implementarse otros controles. Entonces, a lo que voy yo es a revisar esa matriz de riesgo que ustedes tienen, si está alineada con lo que dice el DAF. De hecho, para entidades ya que tienen una maduración un poco, o sí, yo tengo más bien como un poco más madurado el tema de riesgos, el DAF dice, oiga, evalúele los controles. Entonces, en esa matriz que estamos viendo acá, no está establecida esa escala, ¿no? Pero, por acá, esperame un segundo, yo busco dónde es que está. Y acá el DAF nos dice, mire, evaluación. El DAF dice, bueno, establezca que si el control está definido, que si tiene un responsable. Entonces, él ahí le empieza a decir, y hay unos números, ¿no? Y le dice, ah, bueno, sí, este control está fuerte, este control es débil, pero pues eso ya es más... Más, un segundito que lo quiero buscar por acá. Ya es cuando tengamos, digamos, un poquito más de maduración en el tema de riesgos. Es que no es que lo tengo de... Una pregunta. Miren, variables para evaluar un adecuado diseño de controles. Entonces, aquí le explican todo. Por ejemplo, que si tiene asignado un responsable para ejecutar ese control. Que si hay una periodicidad establecida para poder ejecutar ese control. Bueno, hay diferentes preguntas que hacen. Y al final... No encuentro la tabla, espérame por acá. Acá está, míralo. Vamos a ampliarla un poquito más. Tabla de análisis y evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos. Entonces, él le dice, listo, tiene un responsable, sí o no. Tiene una periodicidad, es oportuna o inoportuna. Tiene un propósito, el propósito es prevenir o determinar o no, no es un control. Bueno, aquí hace una serie de preguntas. Y eso tiene una valoración. Ahora le muestro la valoración. Y entonces luego dice, ah, mira, sí, ese control es fuerte. Ese control es moderado, ese control es débil. Entonces, según también esta evaluación de controles, pues ustedes van a decir, ah, si no, definitivamente debemos hacer un rediseño de controles. O no, con los que tenemos, estamos bien porque son controles fuertes y la zona de riesgo nos dio que es una zona de riesgo baja. Y lo identificaron, lo evaluaron y se mantiene. Entonces, pues, este sería como un siguiente paso a realizar. O sea, por ahora, pues lo hacemos solamente como con lo que se tiene, sin necesidad de irnos a hacerle preguntas a los controles. Y ese sería un siguiente paso ya cuando maduremos en esta identificación de los riesgos. Ya lo otro que nos dice el DAF es evalúe estos controles y diga, pues, si, si o no están siendo efectivos según unas escalas que ellos nos dan. Precisamente como para mantener una sinergia o una integridad en la información de, pues, digamos, de todos los riesgos, ya sea gestión, ya sea seguridad, ya sea corrupción. No sé si, Brian, de pronto, con todo lo que le he dicho, de pronto le haya dado una claridad. No, sí, sí, la verdad es que sí. O sea, por ejemplo, lo que dices ahí sobre el tema de la guía del DAF, sí, o sea, en el área de gestión de calidad del sistema integrado, pues, tienen esa guía muy clarita respecto a eso. El tema es, digamos, como más hacia el asunto particular, pues, de nosotros, o sea, el tema de riesgos de seguridad digital, pero no quiere decir que no lo estén aplicando, ¿no? La verdad ya lo tienen muy claro en ese aspecto, ¿sí? No, y, pues, con ese aspecto simplemente sería como revisar nosotros la guía para revisar esos riesgos de seguridad, o sea, cómo se está realizando esta evaluación, porque, pues, eventualmente nosotros estábamos revisando, sobre todo ya las acciones de mitigación del riesgo, como tratando de adaptar, o, pues, sí, adoptar y adaptar los controles que están en la norma, ¿sí? Entonces, nosotros inicialmente, pues, por eso también es como, pues, eventualmente vamos a solicitar pronto una asesoría más personalizada, como para orientar toda la planificación de seguridad, porque, pues, nosotros tenemos inicialmente ya plasmados unos planes de tratamiento de riesgos de seguridad digital, ¿sí? En base a una, o levantamiento inicial de riesgos, y aún, y, bueno, sí, y activos, obviamente, esto, y, bueno, y con base en eso también planteamos un plan, un plan de seguridad, pero, de todas maneras, tenemos como, como esa falencia de pronto a la hora de integrar ese tema de los riesgos como tal de seguridad digital, pues, como tal a la metodología, en cuanto también a ese tema de evaluación de controles y a las acciones de mitigación como tal para cada uno de los procesos, eventualmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos realizando una, por ejemplo, no sé, se identificaba un riesgo relacionado con pérdida, no sé, de confidencialidad de una base de datos, entonces, una acción de mitigación, entonces, nosotros tenemos definidos de acuerdo al plan de tratamiento, entonces, tomamos la, la que, el, el, el objetivo de control que está planteado en la norma, entonces, vea, el objetivo de control tal, el control es este, y la acción que nosotros vamos a hacer es esta, tan, plantear una política de, de control de acceso a, a aplicaciones, a sistemas de información, por ejemplo. Sí. Entonces, la acción de mitigación que nosotros vamos a hacer para ese riesgo, y la planteamos como tal en la matriz, es, eh, indicamos numeral, el objetivo de control número tal, eh, control tal, y la actividad, establecer una política de control de acceso a aplicaciones y sistemas de información, por ejemplo, y ahí lo demás, responsables, fechas, seguimientos y demás. Bueno, pero es como, como eso, o sea, como la, hemos tenido como esa complicación de pronto a la hora de integrar esos, esos, esos redes de seguridad a esa valoración normal que se hace un riesgo de gestión, ¿sí? Entonces, como, como esa es la complicación que hemos tenido, pero pues, la idea es con estos ayeres. Porque, lo otro, Brian, que se me ocurre es si, si te parece, me envías esa matriz, y yo le voy a dar mi miradita a ver, de pronto, qué le puedo sugerir para poder hacer esta integración, ¿sí? Tenemos otro documento, que es el anexo 4 de alineamientos para la gestión de riesgos de seguridad digital. Este específicamente, o sea, este complementa a lo que está escrito en la guía de administración del DAF. ¿Sí? Esta guía también de gestión de riesgos, digamos, ellos nos, nos dice un poco lo que tú mencionabas ahorita, o sea, como el tema de planificación, que en esa política que ustedes tengan institucional, pues, se haga esa designación de roles y responsabilidades, pues, de quiénes son los que van a trabajar en los temas de riesgos de seguridad digital, esta definición de criterios, probabilidades, impacto y zona de riesgo aceptable, pues, que lo ideal es que igual esté alineado a lo del DAF. Bueno, este documento también nos sirve mucho. En el link que les pasaron de descarga de material, ahí está todo. Ahí está todo esto que les estoy mostrando. Están esos documentos, todos los documentos que les he mencionado acá están allí. Entonces, esta guía también, pues, nos puede dar una orientación para toda la gestión de riesgos de seguridad digital. De hecho, por acá, al final, al final, ellos colocan unos ejemplos que traen de la ISO 27005, y que también nos ayuda un poco, pero, a la, nos ayuda a la identificación, ¿no? Mira, acá está. Viste, digamos aquí, mira, estos son algunos ejemplos de amenazas, por ejemplo. Amenazas que nos pueden afectar en temas de seguridad. Lo que pasa es que esto está muy general. Está muy general. Entonces, por ejemplo, si tú colocas fenómenos climáticos, no le dice mucho, pero si de pronto en la amenaza que tú registras en la matriz de activo de información para tu entidad, colocas, por ejemplo, si el activo de información es un, no sé, el centro de datos, y el centro de datos está, hay una ventana, hay una ventana, o sea, no es un cuarto cerrado, no sé, hay una ventana de la calle, y entonces es un, bueno, cada vez que ustedes no, pero acá sí es una, es muy frío, o bueno, la zona de San Andrés, y eso, hay mucha humedad. Entonces, hay que mirar de pronto si, o también esas zonas, lo que yo te decía, en San Andrés y eso, se pueden dar temas de, naturales. Entonces, hay que mirar dónde está ubicado el activo de información, y según lo que se pueda llegar a presentar, pues hay que mirar cómo se respalda, ¿no? Esto que está acá, como esas tablas de amenazas comunes, tratar de, en la redacción, cuando la coloquemos en la redacción, tratar de ponerle como ese toquecito un poco más adaptado a la entidad. Es como mi recomendación, esto nos sirve mucho. Y acá tenemos un ejemplo de algunas vulnerabilidades, que también nos lo da la vez. Exacto. Nosotros en ese aspecto, pues tratamos de hacer una integración bien entre, pues, o mirar varias cositas, entre la 27005 y otras, por ahí, una metodología que está la Marguerite, también, que ella, si mal no recuerdo, trata de como clasificar las amenazas de acuerdo al origen, entonces, también como para facilitar ese aspecto de la identificación. Sí, más o menos ahí como están en esa guía. Más o menos ahí como la guía que creo que, en este documento, si mal no recuerdo, creo que dividen como en tres aspectos, en la Marguerite creo que dividen como en cuatro, algo así. O cuatro aspectos, o como, sí, fuentes de origen, si mal no recuerdo. Sí, ellos también. Entonces, también como para... Sí, para facilitar precisamente eso, que como la identificación del origen de las amenazas fuera de la amenaza como tal, porque sí, efectivamente, pueden existir amenazas por, no sé, errores involuntarios o como sea una acción o un ataque deliberado. Entonces, eso son diferentes fuentes, al final de cuentas. Listo, ¿no, Erika? Pues yo creo que eso por lo pronto igual, pues, vamos a estar desde la gobernación de Willa molestando en los próximos días, pues, para que por favor nos colaboren en ese tema. Y sí, ya con lo que me comentabas, entonces, también enviar, vamos a enviar esa matriz también como para ver cómo hacemos, cómo la integramos bien, sobre todo con este tema de seguridad digital para nosotros. Y, pues, lo que decías también, para poder también replicar con los municipios, sobre todo que, pues, hemos iniciado como esa labor de integrar, de invitarlos, que la verdad es que sí hemos tenido buena recepción entre ese tema, toda la parte de planificación como tal. Entonces, sí ha sido importante que la, la, tanto la, la iniciativa de parte del señor gobernador en ese tema, como la receptividad que tienen desde las alcaldías municipales y todos los funcionarios que, que están relacionados con estas funciones de TIC en los municipios. Sí, muchísimas gracias también, Erika, por eso. Bueno, Brian, de pronto, pues, si quería pedirte un favor y es que, por ejemplo, yo veo que hasta el momento la única que nos ha diligenciado el formulario ha sido Joan Jairo Trujillo. No veo respuesta, bueno, no sé si de pronto los otros compañeros le están diligenciando. ¿Qué me gustaría? Yo diligenciado asistencia. Sí, 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 sí. No, yo digo el formulario del, del, del taller, ¿no? Del taller de tratamiento. Ah, ok. Entonces, sí me gustaría de pronto, Brian, si, si es posible, pues, digamos, de tu parte que le repliques el formulario, que te confirmen, que una vez le confirmen, pues, entonces yo entro a revisar y poderles entregar a ustedes este, este insumo, para que ustedes se queden con el insumo de riesgos. Pero necesito también, pues, digamos, que el interés de parte de ustedes, o sea, que, que si de verdad, pues, de mi parte es, sí, pues, por supuesto, es un tema, digamos, es un tema, pues, bueno, contractual, en fin, pero estoy haciendo, les dedico el tiempo que ustedes quieran, siempre y cuando yo vea también interés de su parte. O sea, dirigencia en el formulario, yo quiero ver cómo están identificando las cosas, determinemos de pronto si hay que corregir alguna situación, o sea, de pronto temas de reacción, lo que sea, y nos volvemos a ver, y nos volvemos a ver y entonces, mira, vea, no, mejor hagámoslo de esta manera, hagámoslo así, pero ¿cómo podemos aprender? Haciendo las cosas. O sea, practicando las cosas, entonces lo vamos a poder hacer. Y ese tema de riesgos, sabemos, como yo les decía, sabemos que para seguridad de la información eso es el corazón, pues, pero a veces es un poquito difícil identificarlos, llegar a aterrizarlos bien. Pues aprovechen de pronto la experiencia que yo tengo, el conocimiento que les puedo brindar, y pues para que ustedes, Huila, sean de verdad unos referentes en todo el tema de seguridad y de gestión de riesgos. Y lo que les decía hace un rato, que nosotros seamos reconocidos también a nivel de Latinoamérica por todo este crecimiento digital, porque Colombia tiene muchísimo, tiene muchísimo para dar, aparte de que tiene gente muy bien preparada, gente muy inteligente, gente muy organizada, también tenemos recursos para poder implementar mejoras y poder llegar a esa seguridad digital, pues, de la que estamos hablando. Entonces, pues, mi petición, Brian, es pedirte ayudas y les puedes replicar el formulario y pedirles, pues, que lo diligencien y, pues, damos un tiempo, no sé, una semana. O sea, puede ser que se den como el, digamos, que saquen el ratico, que saquen el espacio. Si tienen dudas, pues, me pueden llamar. Incluso yo les he dado mi número de teléfono y lo tengo, yo no tengo problema. O sea, en la medida en la que yo puedo, voy contestando. A veces estoy en ruido, de pronto no puedo, pero bueno, no importa. Igual ahí se los estoy colocando en el chat. Si tienen preguntas, dudas, no importa. Escríbanme mientras están haciendo el ejercicio. De pronto yo les puedo resolver inmediatamente a esperar a que llegue un correo, a que yo revise, a que les envíe. Y más bien con eso resuelven y me llenan el formulario. Eso es lo que quiero, pues, y lo que quiere el ministerio. Que ustedes apropien todos estos conceptos, hagan estos ejercicios y empecemos de verdad a que Colombia sea un país digital. Listo, ¿no? Pues, Brian, entonces creo que ya hemos terminado. Pues, a todos los que están acá, no sé si de pronto hay preguntas, dudas, les pido que, por favor, pues, dirigencia en el formulario. En una semanita lo reviso. A ver cuál es el resultado de este ejercicio. Muchas gracias, Erika. Podría adelantar eso también. Por fa. Aprovechar, aprovechar, aprovechar aquí para compartirles que, pues, yo he tenido uno a los que le he molestado la vida cada ratito. Además, para preguntarle cosas que no son de seguridad, sino como de Petty, porque no tenía el contacto, pero, pues, muchas gracias. Hemos adelantado algunas cosas y, pues, creo que vamos a seguir adelantando lo del año 90 que es de hoy. Agradecerle por su paciencia y disponibilidad siempre. Uy, no me di cuenta quién estaba hablando. John Jairus. John, ah, John, John, no se vea, le perdí el tonito de voz ahí. Listo, no, con muchísimo gusto, John. Sí, yo he trabajado con usted, por eso ya le conocí la voz ahí cuando me saludó. Súper juicioso estaba con estos temas. Entonces, no, con muchísimo gusto. O sea, ya John sabe cómo, digamos, yo les puedo apoyar muchas veces lo que les digo a través del celular rápido ahí. Contestamos y, bueno, y vamos sacando las cosas. Entonces, no, pues, en mi parte, gracias. Gracias, gracias, que pasen un fin de semana agradable, que disfruten hoy, hoy, bueno, y mañana con sus familias, en casita, en casita, en casita el día de Halloween. Y, no, pues, gracias y atenta a recibir las solicitudes que ustedes tengan, pues, para poderles acompañar. Vale, muchas gracias. Ya me voy a desconectar. Gracias, Erika. Buen día, buen fin de semana igualmente a todos también del equipo. De la Unión Temporal también. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.